Las tensiones continúan en el interior del hemiciclo legislativo tras la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, sobre la cantidad de inasistencias de los parlamentarios. Esto ha generado diversas reacciones. El diputado Néstor Mejía del Partido Libre critica la manera de medición del CNA porque no están acorde con la realidad, según manifestó. En base a la pantalla de inicio hacen las inasistencias totalmente. Los millones que dicen que hacen falta tampoco están de acuerdo con la realidad. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que los diputados que no vayan y urge que se apruebe ya una reforma que introdujo la compañera Silvia Yala para que se modificara por adición. El artículo 49 diga que es una obligación por parte del Congreso Nacional los diputados asistir de martes a jueves y los que no asistan sin causas justificadas se le haga la deducción porque es lo mejor. No es solo la inasistencia que es criticada en el Parlamento, sino la baja producción legislativa, situación que para el diputado Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras es por la línea oficialista de manejar primordialmente la agenda del Ejecutivo. Una evaluación individual y uno debe someterse al pueblo hondureño y ahí será una evaluación donde nosotros salimos de los más evaluados en el Congreso Nacional que conste que no presentamos proyectos, no hay oportunidades del mes de abril. No dan la oportunidad que los diputados presentemos proyectos porque nos hemos convertido en un Congreso prácticamente que solo estamos legislando para los proyectos del Ejecutivo y eso lo hemos reclamado que también nosotros existimos, que el pueblo nos demanda proyectos. El abogado José Zunin explica que por este motivo de faltas no se puede destituir a un diputado, pero será el pueblo quien les pasará la factura. Los medios de comunicación e incluso organismos de sociedad civil como ese tipo, el CENEA, son los que los van a poner en la palestra pública para que el pueblo hondureño sepa elegir aquellos que han hecho bien sus funciones y aquellos que no han cumplido con lo que el pueblo ha designado en ellos. Es por ello que para muchos sectores el estilo Bukele toma una mayor fuerza, aduciendo que cuando haya menos diputados, estos trabajarán más y serán más efectivos. Desde Suyapa Medios y Notifidas le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de nivel recarte, les informó Edi Romero. ¡Gracias!